Durante la tarde de este domingo se presentó una emergencia en el Cerro Monserrate después de que un menor cayera a un abismo. El menor de edad no esperó o respetó las filas y por buscar zonas o vías para evacuar, lamentablemente se resbala, cae lesionándose fuertemente. Un adulto al buscar rescatarlo también cayó y resultó herido. Cuando estas personas ven que el niño cae, inmediatamente socorren al menor y lamentablemente por las condiciones del terreno también sale afectado, cayéndose de una altura considerable. Al lugar llegaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Policía y la Cruz Roja para las labores de rescate que se realizaron vía terrestre. Se hizo el primer rescate a unos 350 metros de profundidad, siendo que la persona adulta había sacado o acercado al niño un poquito más para su rescate. Algunos asistentes al cerro acudieron también a estas labores de rescate en medio de las complicaciones por la lluvia. Eso es de aplaudir para todo el mundo, solidaridad ante todo, porque créanme que así se utilicen los equipos correspondientes como son los 3 a 1 o los 4 a 4 que se utiliza por los grupos especializados, se necesita el apoyo totalmente del personal. En total, alrededor de 50 personas asistieron el hecho. Las autoridades mantienen su llamado a respetar las filas en Monserrate, aún más en medio de las lluvias.